Buen día, estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con las sesiones de aprendizaje del curso Medio Ambiente y Desarrollo Sustenable. En las clases anteriores vimos lo que corresponde a ecosistemas. En esta vez vamos a ir trabajando y delimitando algunos ecosistemas específicos que forman parte de nuestro país. En esta primera sesión vamos a ver una primera propuesta que tiene que ver con las cuatro regiones geográficas que tiene nuestro país y que fue una especificación inicial. En esta sesión vamos a ver la siguiente ruta de aprendizaje. Que consta de una parte primera para aclarar algunos términos que tienen que ver con el tema. También la primera propuesta de regiones geográficas que les vamos a presentar. Vamos a describirlas cada una de las regiones consideradas en esta propuesta y identificar la principia flor y fauna de esta propuesta. Y finalmente vamos a hacer un resumen sobre la temática abordada en la presente clase. ¿Qué buscamos con esta presentación? Bueno, que ustedes identifiquen las regiones geográficas con las que se relaciona su localidad. ¿Dónde viven? ¿Con qué región geográfica estaría relacionada? Analizar también los aspectos relevantes que tienen que ver con esta primera propuesta de organización de nuestro país. Y finalmente manejar adecuadamente los fundamentos que tienen que ver con el tema que nos ocupa el día de hoy. Tenemos algunas preguntas iniciales. ¿Qué es una región? ¿Qué creen que es una región ustedes? ¿Qué regiones o regiones del Perú conocen? ¿Cómo es que se clasifican las regiones y del qué tipo de regiones hablamos en Perú? Y de repente se me dicen región, es un espacio, es un territorio, es una porción de territorio, etc. ¿Qué región o regiones conocen? De repente por ahí me van a decir unas de las cuales recuerdan. ¿Cómo es que se clasifican las regiones de nuestro país? ¿Y de qué tipo hablamos? ¿Cuáles son las características que diferencian a cada una de las regiones? Empezamos entonces por la parte conceptual, que es una región geográfica. Si vamos al primer término, ¿qué es región? Así, a secas, que es una región. Cuando hablamos de una región nos referimos a una porción de territorio. Esa porción de territorio tiene características comunes que tienen que ver con el clima, la ecografía y la administración. Ahora, cuando ya nos referimos específicamente a una región geográfica, digamos que una región geográfica es un espacio que comparte características físicas y ecológicas relativamente homogéneas. Y es el resultado de largos procesos geológicos, morfológicos, biológicos y climatológicos que están interrelacionados uno con otro. De tal manera que caracterizan y homogenizan cierto territorio de nuestro país. Otra definición también para el objetivo de la región geográfica. Se dice que son espacios físicos, son espacios físicos, que limitados por sus características geográficas similares, como son clima, flora y fauna. Ese espacio físico tiene clima parecido, tiene flora y fauna también muy similar. En geografía, la región geográfica puede organizarse siguiendo patrones climáticos, biota o biodiversidad, geomorfología y recursos hídricos. O sea, aquellos lugares o aquellas porciones de territorio en donde tienen patrones climáticos similares, biodiversidad muy similar, el aspecto geográfico también es similar, los recursos hídricos recorren el mismo territorio, entonces estamos hablando de una región geográfica. En resumen, una región geográfica es un espacio que comparte características físicas, geográficas similares, que tienen que ver con el clima, la flora y la fauna. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo es que surgió este término, las cuatro regiones geográficas? Porque más adelante vamos a ver otras clasificaciones del territorio peruano. Esta clasificación de cuatro regiones geográficas surgió desde ya la invasión española, muchos de los cronistas que formaban parte de nuestro país en esa época y también por la organización más simple que se les ocurrió en ese momento era de dividir a nuestro país en regiones geográficas, como se llaman la costa, la sierra y la sierra. Augusto Benavides describió que las regiones tradicionales del Perú son la región costa, la región andina o sierra y la región amazónica o sierra. Solo tres, ¿cierto? Costa, sierra y sierra. Pero ya conforme nuestro mar fue teniendo mayor importancia, entonces también se optó por una cuarta región natural o región geográfica que se llamó mar peruano. Ok, entonces, ustedes van a encontrar información en que los clasifiquen tres, costa, sierra y selva, pero esta vez lo vamos a considerar cuatro porque el mar también tiene aspectos geográficos, tiene biodiversidad y tiene muchas características que lo dotan de una región propia. Entonces, gráficamente lo tenemos allí, la costa que es una franja, una franja muy angosta, ok, de color amarillo. La sierra que es la de color verde, que es una franja un poco más gruesa, y está recorrida por la cordillera de los Andes, y la verde que es la selva. Ok, la selva, en este caso la costa, es el 11% presente, el 11% del territorio y el 52% de la población, prácticamente toda la población de nuestro país, vive en la costa. En el caso de la sierra, representa el 30% del territorio y el 36% de la población vive en la sierra. Y la selva, que digamos es la parte más extensa, representa el 59% de nuestro territorio y el 12% de la población vive en la selva. O sea, la mayor cantidad de población vive en la costa, la menor cantidad de población vive en la selva. La selva se caracteriza porque tiene un clima húmedo y tropical, con muchas lluvias, llueve bastante, llueve frecuentemente. La sierra es un clima seco y templado, con grandes variaciones de temperatura en el mismo día, no puede hacer mucho hígado, puede hacer un poco de calor, etc. La costa solea todo el año, y también se notan un poco más las diferentes estaciones. Lleve poco y tiene una alta humedad inocosiva. Muy bien. Entonces, para esta primera propuesta de organización de nuestro país, lo dividimos en cuatro regiones geográficas, que son la costa, la sierra, la selva y el mar peor. Aquí lo podemos ver en el mapa, ya lo hemos visto en el mapa anterior, la costa, que es la franja amarilla, la sierra, que es la franja marrón, y la selva, que es la franja verde, como un mar, que es, a delito, 200 metros. Vamos a hablar entonces ahora de cada uno de ellos. Empezamos por la costa. La costa marca una franja estrecha de territorio, más o menos 2.250 kilómetros, frente al océano pacífico. El punto inicial es Tumbes, en Europa de Japones, y el punto final es el punto de la Concordia, y la punta de la Concordia. Más o menos ronda los 500 metros sobre el nivel del mar. Y tiene una extensión, más o menos a lo ancho, entre 40 y 170 kilómetros. La costa del Perú, digamos que se divide en tres subsectores, la costa norte, que empieza en Tumbes y termina en Piura, la costa central, que empieza en Piura y termina en Ica, y la costa sur, que empieza en Ica y termina en Cana. La costa norte, entonces, la boca de Japones en Tumbes, y la punta de Agujas en Piura, la costa central, la punta de Agujas en Piura, hasta Paracas, en Ica, y la costa sur, Paracas, en Ica, hasta Paracas, en Ica, en el sur del Perú, aunque está colindante con Chile. La geomorfología. Cada región, vamos a ver, que tiene una geomorfología de Icaína. Entonces, la mayoría que conoce la costa, sabe que generalmente, esta región está representada por plazas, arenosas, rojosas, antilados, islas, muchas campas, desiertos y depresiones. En la costa, poseemos 53 valles párquiles, y también, digamos, que la altura oscila entre 500 y 600 metros sobre el nivel de mar. En este gráfico, tenemos, por ejemplo, acá, los valles, que son los que están cercanos a un río. Tenemos las pampas y desiertos. Ok, las pampas y desiertos, que prácticamente decoran la mayoría de esa zona. Los tablazos, que son una especie de pequeñas mesetas, como se conoce en la sierra. Las depresiones, que son una especie de ondas pequeñas, y las estribaciones. Las depresiones, que son unas donadas pequeñas, y las estribaciones, que son prácticamente el inicio de algunos lomas, o algunos montañas muy, muy pequeñas. Ok. En la región costa, encontramos alguna flora importante. Aquí solo menciono la más representativa. Por supuesto, tenemos mucho más. Tenemos el carrizo, el molle, el guarango, el pajarobo, la caña brava, el sauce, la flor diamantáis, la sucena de linda, los algarrobos, que los tienen acá, el arroz, este es el molle, este es la flor diamantáis, y este es el guarango. Ok. Etcé. Como ven ustedes, la vegetación está prácticamente, habituada a una geografía bastante seca. Bastante seca. En el caso de la fauna, tenemos la iguana, que es la más representativa. La iguana, la gatilla también, está ahí mucho en la costa. Zorros, la muta, es este servido de acá. El venado, tenemos también en los ríos, lisa de río, pepey, camarón, los famosos life, etc. En la parte hidrológica, que tiene que ver con los ríos, en la zona de la costa, tenemos 53 ríos, que se originan en su mayoría, en la cordillera andina, a sesión de fundes, que se originan en el Ecuador, y se denomina vertiente del Pacífico, y son de corte en longitud. También es difícil navegación, porque tienen muy poco volumen de agua. O sea, tiene muy poco volumen de agua. Estos ríos, generalmente, son fuente de las actividades agrícolas, de esta zona. También, algunos de ellos se represan, a través de plantas hidroeléctricas. Y también, estos ríos están sujetos, a lo que es la ocurrencia, del fenómeno del niño, que en esas épocas, suelen inundarse, suelen activarse, muchas de las veces, logrando afectar a las poblaciones, que estamos cercana a ellos. Entre ellos, entre los ríos que podemos mencionar, tenemos el río Tumbes, el río Chira, el río Rima, el río Lurino, el río Cañete, el río Pisco, etcétera. Muy bien. Es entonces, ¿qué tiene que ver con la costa? Como podemos ver, es una región muy angosta, geográficamente, tiene muy poco, muy pocas formas geológicas, ¿ok? Es que caracterizan por, como, campas, valles, muchos desiertos, y es una franja muy angosta, recorre el Perú, desde un mes hasta el mes. Luego tenemos, la región de la sierra. La región de la sierra, digamos, que está atravesada, por la cordillera de los Andes, y aquí, mientras que en la costa, más o menos, se le pasa, hasta los 700 metros, sobre el nivel del mar, en la sierra tenemos ya, lugares a mucho mayor altura, ¿no? Digamos que la altura en la sierra, está entre los 500, a 6,668 metros, sobre el nivel del mar, que es su pico más alto, representado por el lado de la sierra. La sierra representa el 35,5% del territorio peruano, es la segunda región más grande, la primera es la sierra. Y, digamos que la sierra está dividida, en tres sectores, al igual que la costa, la sierra norte, o los Andes del Norte, que empieza en el Arra de Porcuya, ok, son, dice, los Andes del Norte, son más bajos, y más húmedos que el promedio, en los Andes del Norte, podemos encontrar, el punto más bajo, de toda la cordillera indina, el Arra de Porcuya, que con 2,545 metros, permite pasar al otro lado del barrio. Los Andes del Centro, son los más altos, impinados, y ellos, y ahí va a ser el centro, un lugar de difícil acceso, solo un cruzado por dinámica, que genera la ciudad, a final, los Andes del Sur, son de mayor espesor, que los Andes del Norte, y del Centro, en este paisaje, se instalan los pueblos, de mayor espesor, y tradición, en este país. Los Andes del Norte, son los que están cercanos, al Ecuador, y en esta zona, estaría la Jamarca, etcétera, los Andes del Centro, está representada, por la parte central del Perú, podríamos mencionar, Guantay, Conín, etcétera, y los Andes del Sur, que estaría representada, porque hay Cucho, Cusco, etcétera. Cuando hablamos de la geomorfología, de la sierra, aquí ya encontramos, mucha mayor variedad, de formas geográficas, porque, en la sierra, generalmente, está representada, por picos, nevadas, y abruptas cimas, una gran variedad, de valles, lagos, y plantas, por lo que, la sierra, generalmente, es muy accidentada, y tiene un clima, muy variado. Los valles interandinos, que son llanuras, que se ubican, entre las montañas, los valles interandinos, esto de acá, son los valles interandinos, tenemos la cordillera, que recorre, a los costados, en este gráfico, y un valle, que está entre las montañas, o la cordillera de los Andes. Luego, tenemos las mesetas, que son llanuras, que se ubican, a gran altitud, en este gráfico, las mesetas, las tenemos acá, son llanuras pequeñas, partes planas, como quieran llamarlo, los cañones pluviales, que son cortes estrechos, y profundos, que los ríos, han afectado, a atravesar las montañas, cordilleras, ok, los cañones pluviales, tenemos, por acá, son cortes estrechos, y profundos, acá, los cañones, y los ríos, han afectado, a atravesar las montañas, los ríos, al atravesar las montañas, producen una especie, de abismos, o cañones, luego, las cadenas de montañas, que son grandes elevaciones, las cadenas de montañas, que tenemos, en este lado, son grandes elevaciones, que en algunos casos, pasan los 5.000 metros de altitud, cuando se entienden en la fombra, y los lagos y lagunas, que son grandes masas de agua, que se depositan, en las presiones del margen, las presiones, que son una especie, de ahondunadas, o huecadas, en donde se forman, lagos, o lagunas, el más representativo, es el lago, que se encuentra, en el caso, de los ríos, más representativos, de la región sierra, los ríos, en la sierra, de la costa, en la sierra, se originan, en la cordillera de los Andes, ok, los ríos, más representativos, dice la corriente, floriales, más importantes, los ríos, más productivos, en la sierra, son el mantaro, la pulima, el marañón, y el río San, en algunos casos, estos ríos, forman, profundos cañones, no, las montañas, erosionan, esas montañas, y generan, profundos cañones, como la pulima, o el culo, también, como mencioné, lagos y lacuna, la más representativa, el más, el más representativo, de nuestro país, es el lago, y el río San. La flora, también, en la región sierra, es muy abundante, pero, a diferencia, de la costa, que se caracteriza, por, desiertos, y bosques secos, en la sierra, tenemos, digamos, una geográfica, un poco más accidentada, y, más adversa, Ahí, digamos, que la región, es mucho más baja, mucho más pequeña, en comparación, con la costa, que podemos encontrar, como el arrobo, o un molle, que son de gran tamaño, ¿no? En este caso, tenemos, como arbustos, la tola, el circo, como pastos, el licho, que es el más representativo, acá tenemos, el licho, este de acá, esta es la tola, el circo, árboles, árboles, también, como el molle, la cara, la liso, la queñoa, la cuya raimundi, que es esta de acá, y, endémicas, propias de la sierra, tenemos la cuna, que tiene un muy, un delicioso fruto, y el ma, el ma, o agar, este de acá, o agar el licho, ok, como ustedes pueden ver, la vegetación, es mucho más pequeña, como el licho, según la zona de sierra, ¿no? que, al tener temperaturas, mucho más frías, entonces, la vegetación, es muy, muy diferente, en el caso de la fauna, también tenemos, mamíferos, como el puma, que viven en esta zona, el oso de anteojos, la viscacha, el zorro antino, peces como el bagre, la trucha, reptiles como culebras, anfibios, por la marifonina, que es esta de acá, la marifonina, y aves representativas, como es el cóndor, el cóndor, y el patonino. En el caso de la selva, la cosa un poco cambia, la selva, digamos, que es la zona, que tiene mayor abundancia, de biodiversidad, tanto flora y fauna, es muy abundante, entonces, y a la parte que la selva, también ocupa, el mayor territorio, es más extensa, el territorio peruano. Entonces, la selva peruana, se ubica predominantemente, en la vertiente oriental, de la cordillera de los Andes, en la vertiente oriental, acercándose, digamos, a Brasil, o al océano Atlántico, y se divide, en dos regiones, también, la región selva, la selva alta, la ceja de montaña, y la selva baja. Ok, en algunos libros, van a encontrar, como selva alta, o rupa, rupa, selva baja, urma. En la selva alta, la altura oscila entre los 700, a los 3.000 metros, sobre el nivel del mar, y en la selva baja, o debajo de los 700 metros, sobre el nivel del mar. La selva alta, tiene un clima subtropical, y templado, con abundantes lluvias, y la selva baja, tiene, digamos, altas temperaturas. Un poco mayores, que la selva. En lo que es la geomorfología, allí, en la selva, en la selva, tenemos, formas geográficas, mucho, mucho más, diferentes, en comparación, con la silla de María Costa. Tenemos, los famosos pongos, que son cañones pluviales, de gran profundidad y longitud. Ok. Como tenemos, la letra, las terrazas pluviales, que tienen diferentes niveles. En este caso, la C, estas terrazas que están volveando, los ríos, son una especie, de pequeñas planicias, cercanas a los ríos. Las restingas, que son las zonas que se encuentran, asintuadas a mayor altitud, en las terrazas, las restingas, en esta casa, aquí en el gráfico, los altos, que son las áreas no inundables, y las que están en la parte alta, los altos, y las cahuampas, que son terrenos bajos, rodeados por vegetación, boscos, con las cahuampas, que están muy cerca al río, y que tienen mucha cantidad de árboles, tienen bastante árboles, bastante vegetación forestal. ¿Ok? Entonces, tenemos los pongos, que son profundidades, cercanas a la valoración de ríos, las terrazas fluviales, que son una especie, de planicias pequeñas, cerca de ríos, las restingas, que son zonas que se encuentran, situadas, un poco más alto, con un poco mayor altitud, que las terrazas, los altos, que son las áreas, no inundables, que están en las partes, más altas de la selva, y hasta huampas, que son los terrenos, que están bordeados por ríos, y por una gran cantidad de árboles. Hidrológicamente, el principal río de la selva, es el Amazonas, no te recuerda prácticamente, toda esta zona, incluso llega hasta los territorios, de Colombia y Brasil, y desemboca, en el océano Atlántico. De ahí que el Amazonas, se le denomine, como la cuenca más grande del planeta. En el caso peruano, el río Amazonas, se origina entre Pasco y Hermano. Es un río navegable, de un caudal bastante respetable. Y también tiene algunos ríos, que desembocan en el Amazonas, como el Marañón, el Ucayali, el Urubamba, el Guayaga, etc. Dentro de la flora de la selva, es muy abundante, acá vamos a mencionar algunos. Es muy abundante, la flora de la selva, producto de las características que tiene, características del suelo, que es un suelo, mucho más fuerte, para las plantas, en comparación con la costa, y la sierra, que es un poco más, las condiciones climáticas, son un poco más adversas, la costa, digamos, es un poco medianamente adversa. Por eso, la diferencia también de biodiversidad. Entre ellos, tenemos en la selva, los helechos, las orquillas, las bromelias, el hirón, el romerillo, el sauce, el molle, el cabulla, el roble, el papa. También tenemos en la selva baja, frutos como la guanábana, zapotes, papaya, uña de gato, aguaje, buje, cachonta, ova, recursos forestales muy importantes, como la ova, el cedro, tornillos. En el caso de la fauna, también es muy abundante, muy variada, producto de las condiciones, al haber bosques y zonas, bosques muy espesas, muy abundantes. El recurso hídrico también, que está presente a través de las zonas, entonces, determina las condiciones para que haya una gran variedad de seres vivos, en este caso, animales, ¿no? Tenemos la anaconda, el delfín rosado, el quesátano, el carito de las rocas, que es el ave representativa del Perú, el jaguar, que tenemos acá. una diversidad de monos, también podemos encontrar los anteojos aquí en esta zona, y grillos, caimán, negro, serpiente, loro, el paiche, el caño, la guilatía, etc. Este es el paujino. Esta vez ven acá, es el paujino. Luego tenemos la región del mar peruano, el mar peruano, o mar de lau, como uno lo llama, de baña a nuestras costas, hasta una distancia de 200 millas hacia el oeste. 200 millas hacia el oeste. O sea, digamos, acercándose hacia lo que es Australia. Fue fijada, las 200 millas fue fijada en 1947. En 1947. Y se localiza desde la boca de Capones, en Turbes, en el norte, hacia la Concordia, en el sur. Tiene un área de 626.540 kilómetros cuadrados. Digamos que el mar del Perú se divide en dos zonas, la región. En el mar peruano se divide en región septentrional norte. Se localiza entre la boca de Capones y la península de Hiescas. Y la región central meridional, desde Hiescas hasta la frontera con Chile. Ok. La región septentrional se caracteriza por la temperatura cálida de sus aguas, el color de su vino, plomiso. Y la región central meridional tiene temperatura feliz. Ok. La región septentrional norte viene del norte por el Ecuador. Entonces, por ahí tenemos las corrientes cálidas, como es la corriente del Niño. Y la central meridional viene del sur de Chile. Y la corriente es de Jumbo, que es característica por ser jume. Acá lo ven ustedes. Este es las 200 millas. Ok. Del mar peruano desde el norte hasta el sur de Chile. El presidente José Luis Bustamante fue el que declaró el mar peruano con sus 200 millas, dando la soberanía nacional. Y delimitó el mar territorial del Perú una extensión de 200 millas, como les mencioné, ¿no? Y es un área de 626.240 kilómetros cuadrados. Geomorfológicamente, el mar del Perú también es muy accidentado. Tiene el sopalo continental, el talud continental, que es una especie de abismo, la fosa marina, que también es un abismo muy profundo, la placa de Nazca, que se está introduciendo en la placa continente. Y eso es lo que producen algunos temblores, ¿no? Este es el fondo oceánico y las 200 millas. Ok. Entonces, en la región del mar peruano, en la morfología geográfica, encontramos islas, encontramos el zócalo continental, el talud continental, que es el inicio del abismo, el foso, o la fosa marina, que es la parte más profunda, y el fondo oceánico. Ok. La fauna, bueno, es típica del mar, ¿no? Tenemos peces, muchos peces, anchovetas, arvina, bala, corvina, tortugas, etcétera, aves, muchas aves también, como el lítano, gaviotas, etcétera, tiburones, etcétera, hojas, hay mucha variedad de fauna del mar peruano. La flora, de igual manera, hay muchas variedades de flora en nuestro mar, tenemos el fitoplancton, el sarazo, el mococho, también conocido como yuyo, el manglar, las algas marinas, etcétera. Tenemos mucha variedad de flora en nuestro mar peruano. Bueno, en resumen, para terminar esa parte, tenemos que, las regiones geográficas es un espacio que comparte características físicas y ecológicas homogéneas, relativamente homogéneas, que tienen que ver con el clima, el suelo, las características de la biodiversidad. Identificamos cuatro regiones geográficas en esta propuesta, la costa, la sierra, la selva, y el mar peruano. También podemos establecer que en las diferentes regiones geográficas hay una abundante biodiversidad, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y las características que tiene cada uno. Y los aspectos van variando, ¿no? Desde su cercanía al océano pacífico, su cercanía a la cordillera de los Andes, y también los principales de los que se fundan. ¿Qué actividades le proponemos? Bueno, resolver la ficha técnica número 6, que tiene en plazo hasta el 23 de octubre, para presentarla a través de un WhatsApp personal, y relacionar la propuesta a todas las actividades que están consideradas en esta ficha, relacionarla con las cuatro actividades naturales, así también ustedes van a tener que identificar con la región, estar relacionada a la zona en la que viven, y para que se estén, a través de una descripción, mediante el libro. Bueno, eso es todo. Les agradezco por su atención, nos vemos la próxima clase.